de lo que está ocurriendo en este corregimiento, la esmeralda de Arauquita, Arauca. Es un drama para cerca de 480 familias que fíjense ustedes, están inundadas y la pregunta que muchos de ellos se hacen es, ¿dónde está el alcalde? Desde la esmeralda Arauca, inundación total, estamos en el centro de la esmeralda. Como podemos ver, esta es la calle principal, la avenida principal, que nos lleva a la avenida para acoger para Arauquita. Esta es la esquina de Oseas, de vidrería el Danubio, ahí pueden observar, esto va hacia el lado de donde el hermano Ebelio, y esta esquina es la de Luis Peña. Así está la esmeralda, totalmente inundado en el día de hoy. ¿Dónde está el alcalde? Es lo que se preguntan ellos. Y esta es Barcaza La Cautiva. Seguramente ustedes han oído hablar de Natagaima, en el departamento del Tolima, un municipio de esta región, donde sus habitantes vivían tremendo drama debido a que se les había varado la barcaza y no podían cruzar el río. Pues, recordemos. Este es el estado actual de la Barca Cautiva, el medio de transporte con el que cuentan diez veredas y casi ochocientas personas que diariamente tienen que cruzar desde la marca en derecha del río Magdalena hacia nuestro municipio, teniendo que recurrir al transporte de motor canoas para poder llegar a cada una de sus orillas. Diez veredas, ochocientas personas damnificadas por esta barcaza que estaba varada. También preguntamos dónde está el alcalde, pues aquí apareció el alcalde. Fíjense la solución. Buenos días, Colombia. Nos encontramos aquí en la barca cautiva sobre el paso de la barca sobre el río Magdalena. Esta es la barca cautiva que hace más de cinco años está en circulación. Es una barca que costó más de 500 millones de pesos, con un peso de más de 30 toneladas. Esta administración, el doctor Jesús Alberto Máñez Urbano, consciente de las dificultades técnicas que siempre ha tenido la embarcación, hemos venido adelantando una gestión y una inversión en recursos para poder garantizar la legalidad de esta embarcación. Afortunadamente el día de hoy podemos decir a todo Colombia que la administración municipal ya tomó caso sobre el asunto. Fue un proceso bastante largo y distendioso para la reparación de sus motores. Son motores de una particularidad técnica bastante singular. Ya la barca, como podemos ver, está funcionando. Tenemos la satisfacción de toda la comunidad de la margen derecha y por el municipio en general de estar aquí transitando y cruzando el río para poder llevar sus enseres, sus libres, sus productos agrícolas a todos los rincones de Colombia. Agradecemos a Caracol Televisión el espacio que nos brinda. Sabemos que es un medio televisivo bastante juicioso e investigativo. Agradecemos a Colombia el interés por nuestro municipio. Esperamos seguir siendo noticia para mostrarle al mundo lo bonito y lo bello que tiene nuestro municipio y todas las gestiones que comunicación venimos haciendo a diario para garantizar el desarrollo y el bienestar social de toda nuestra comunidad. ¿Dónde está el alcalde? Hemos preguntado. Bueno, aquí apareció el alcalde de Natagaima, Tolima. Gracias a usted también, alcalde, por responderle y ayudarle y colaborarle y cumplir con la labor que le han encomendado luego de elegirlo. Todos los pobladores de esa hermosa población del departamento del Tolima. Ya lo ven ustedes, también pueden hacer su video desde cualquier rincón de Colombia porque nosotros somos su canal. ¿Dónde está el alcalde?